¡Claro que sí! Día Condón, nos acompaña Caridian Nyama, bienvenido, él es de Iman Transmedia y nos sorprendió muchísimo conocer de esta aplicación que nos va a permitir a nosotros de una forma interactiva conocer más de esta propuesta y los candidatos. Muchas gracias por tu presencia aquí, cuéntanos por favor. Ayer vimos un debate presidencial de nosotros y en realidad, por más que fue un debate extenso, tuvo algo más de dos horas, es muy complicado conocer. Si es que alguno, como todos, están quizá entre dos o tres opciones y lo están pensando todavía, el porcentaje de indecisos es altísimo todavía. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos nosotros acceder a la información que buscamos? Bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por permitirme presentarles el proyecto Democraverso. Esta es una iniciativa que surge a partir de una alianza estratégica entre Iman Transmedia y Gobierno Digital, en la que buscamos a través de una plataforma interactiva, inmersiva, llevar las propuestas de los candidatos presidenciales a una audiencia que tal vez no está conectada directamente con la vida política, que es justamente esta audiencia centenial, milenial, que seguramente cansada de la manera tradicional en que se promocionan los candidatos, no quieren saber más, entonces nosotros llevamos las propuestas de los candidatos a través de un manejo técnico súper específico acerca de las propuestas, sistematizamos esta información y llevamos a galerías virtuales las propuestas de cada uno de los candidatos. Y me parece súper interesante lo que mencionaste hace un momento, que tiene que ser interactivo, porque la verdad ahora sabemos que si a nosotros nos pasa que ya no nos enganchamos tanto durante tanto tiempo, a los milenials obviamente muchísimo más, en cuestión de segundos se desconectan ellos totalmente, entonces cuéntanos qué tan interactivo y sobre todo qué información vamos a poder encontrar, obviamente lo que nos dice es la propuesta de los candidatos, pero tal vez conocer un poquito más sobre el candidato, biografía, qué vamos a poder conocer y qué vamos a poder encontrar en la plataforma. Sí, justamente el usuario va a ingresar a una plaza central que la llamamos la Plaza de la Democracia, entonces el usuario a través de su propio avatar puede navegar utilizando un computador, un teléfono móvil, incluso gafas de realidad virtual, de manera gratuita, entonces va a poder ingresar y va a tener la galería de los candidatos, las ocho galerías de los candidatos y va a poder ingresar a cualquiera de las galerías que le interese conocer más, a través de una experiencia gamificada donde hay una jugabilidad interesante para que los usuarios puedan ir recogiendo monedas mientras van conociendo más aún las propuestas de los candidatos. Van a poder ver un poco una breve biografía de los candidatos, van a saber su trayectoria política, su trayectoria académica y después respondiendo a preguntas que justamente esta audiencia se hace actualmente a temas de seguridad, temas de economía, de trabajo, temas de interés social, es que los usuarios van a poder conocer más las propuestas. Esta información nosotros la sintetizamos porque las propuestas varían en su tamaño, entonces pueden ser textos demasiado largos, lo que nosotros hicimos fue resumir esta información. Muchas veces que no entendemos bien, porque están en términos que no son tan comprensibles. Por supuesto, entonces lo que tratamos de hacer es hacer una bajada de esta información para que sea más interesante para esta audiencia que no está conectada directamente con los candidatos. Por ejemplo, el día de ayer hubo este debate, que seguramente mucha gente se quedó con ganas de saber más de qué se trataban las propuestas, entonces aquí los usuarios van a poder navegar en este entorno virtual, en este metaverso y van a poder conocer un poco más las propuestas de cada uno de los candidatos. Y como les decía, está en un lenguaje bastante simple, ¿no? Está en un lenguaje bastante simple, de una manera interactiva bastante entretenida. Me parece muy bueno este aporte porque yo siento que en la juventud hay bastante apatía, sobre todo por lo que se vive. La clase política, hay que decirlo, está bastante desprestigiada, no solamente en este país, en general en el mundo, ¿no? La clase política está desprestigiada. La juventud no se siente representada por la clase política, por los líderes en general del planeta, insisto. Entonces creo que es un aporte bastante interesante. ¿Cómo se puede acceder? ¿Y qué nos dices tú a los que ya no somos milenials, a los que ya somos padres de milenials? ¿Cómo se puede acceder a esta app? Bueno, esta app no discrimina a nadie. Eso me interesa a mí porque yo soy bastante rudito con la tecnología. Sí, la experiencia es bastante fácil de utilizar, es bastante amigable. Si bien está diseñado para una audiencia de 16 a 40 años, o sea que es el grupo de electores más amplio que hay, es el que va a tener mayor representatividad en estas elecciones. Pero no discrimina a nadie, todo el mundo es bienvenido para que puedan navegarlo. Pueden ingresar a... Pueden conocer más a través de las redes sociales. Ahí les da el link directo a este metaverso. ¿Cómo se encuentran en redes sociales? Es un paso a paso. Yo soy el que estoy desde cero frente a mi teléfono inteligente. Cuéntame el paso a paso, por favor, Caribe. Bien, a través del dispositivo móvil tienen que descargarse una aplicación que se llama Spatial. S-P-A-T-I-A-L. Spatial. Es gratuita para iOS y Android. Perfecto. Entonces ustedes, no sé, entras por Instagram, arroba democraverso-s. Ahí en la descripción, en la bio, está el link de la plataforma. De igual manera está en TikTok, arroba democraverso-s, guión bajo s. En Facebook está como democraverso. En Twitter está como arroba democraverso-s. Y también a través de nuestra página web, historiasmagneticas.com slash democraverso. Entonces ahí ustedes van a poder ingresar. Listo. En computador no se necesita tener una aplicación, sino en cualquier navegador, preferiblemente Chrome, que es el más estable. Correcto. Les va a pedir un breve registro, que se pueden registrar a través de su perfil de Gmail o de Mac. O de Apple, perdón. Y después van a poder diseñar su propio avatar. Pueden diseñarlo como ustedes quieren. Se puede parecer a ustedes mismos o pueden utilizar su propia fotografía para que sea como lo más real posible. O pueden inventarse un nuevo avatar y que sea su personaje virtual. Y así van a empezar a navegar por las galerías. A partir de ese momento ya es solamente utilizar los teclados, las flechas del teclado o en el dispositivo como si fuera un videojuego. Es bastante sencillo. Y van a poder recorrer el espacio. Puedes navegar en grupo, no sé yo, si es que dices con un grupo de amigos, hey muchachos, estamos de vacaciones, chicos de curso, vean, no sé, de la universidad, vean, de ahí toca votar. ¿Qué tal si nos echamos una navegadita por aquí a vernos y tomamos una decisión? Vamos a ver qué nos proponen, vamos juntos a ver por quién tomamos la decisión. ¿Se puede hacer una nueva? Sí, sí, la idea es que se conecte todo el mundo, todo el mundo va a estar conectado de manera online. Pueden ingresar ya, el sitio está al aire y van a poder encontrarse ahí con amigos. No sé si es que ha sido la salida más divertida ir a ver propuestas políticas con los amigos, pero es algo súper, hiper, novedoso. Así que les recomiendo a todos. Es súper importante, Caridia, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, es súper importante. Y la verdad es que te felicito, porque creo que esto es básico, es una información totalmente diferente. Los chicos hay que entender que tienen otro lenguaje totalmente diferente, no el clásico y el tradicional, como el debate del día de ayer, que me imagino que muchos hicieron un cambio y prefirieron no ver absolutamente nada. Aquí pueden conocer un poco más, informarse, hay que dar el voto lo más conscientemente posible. Y lo único que podemos hacer para estar conscientes de nuestro voto es conocer por qué candidato vamos a votar, darle ese voto de confianza, pero conociendo por supuesto sus propuestas y esta es una manera bastante dinámica de poderlo hacer. Así que para finalizar, redes sociales y también la invitación a los papás, a las mamás y muchos chicos que nos están viendo en este momento para que se descarguen la app, para que puedan entrar, para que puedan conocer un poquito más sobre esto que es tan importante y tan decisivo para nuestro país. Bien, las redes sociales de Democraverso en Instagram, Twitter y TikTok son arroba democraverso, guión bajo ese, en Facebook Democraverso. Si quieren ingresar a través de nuestra plataforma web, historiosmagneticas.com slash democraverso. Totalmente gratuito, todo el mundo bienvenido, aprovechen que estamos ya a una semana de las elecciones, es importante conocer bien las propuestas de los candidatos y seguro también estaremos ahí si es que hay una segunda vuelta, vamos a actualizar esta información para que la ciudadanía vote de una manera informada, consciente y que los jóvenes, los más jóvenes, sean súper conscientes del rol que desempeñan en esta democracia. Cada voto cuenta, sí señor. Muchísimas gracias Caridia por estar aquí, excelente iniciativa que usted ya ha... Así es.